Oye, Fatulo Music se está encargando en Nueva York de promocionar lo que es el rap en la calle y lo que tiene que tenga el 16 más picante, mi hermanito aquí es The Human Beat Box el hombre va a tirar pilas de pita, un 16, un 16, un 16, el que es un bema ¿Sabes lo que te quiero dejar dicho? Ahora voy a mangar yo la cámara para que quede la vaina bacana Eso, se empieza a tirar la pita Ajá, dice El Guason, ya, mejor dicho P.D.L. Somos de otro level, de otro nivel, de los rabiatel, vete suavitel, pa' que después no andemos catel con pasados de liga, los dueños del rap y del cartel, aquí nadie vio, nadie sabe lo que sucedió pa' lo que me dio, eso quizá nada más se padió, raperos que hablan, quieren lo que no se les perdió Pa' zona se la bebió, porque ni supo quién le dio, la mordió, porque si así tenía que pasarle chapaca vente chorique, lo que vamos a gozar, no hay mente, estamos calientes pa' comenzar con torre lo que hay con tigueras universal Di que se desacatan, pero no se percatan, que pasados de liga entran y ahora son loquetan Dejen su cotorra, manito y manga en un plan, que cotorra, tengo pentero, ve corriendo a tu clan Pasados de liga en la casa, son run for cover, menores me quieren de amigo, amante y de lover y si pidi el template, nada más le queda game over, porque le hacemos un crossover al que venga con pullover no te sofoques pa' romper menos highway, si el loqueta calentón, encuéntrame en el highway Tengo gente, painful, se ponen lightweight, y si vienen via contrario entonces se ponen one way Heavyweight, 365, that's the way I host, soy joseo a lo vicioso, porque al F soy vicioso Jugar sin protección contra mí, es peligroso al que me sale belicoso, me le pongo habilidoso No, tú sabes, no, melaza, tú sabes, yo no estoy en eso, yo no estoy en cámara, tranquilidad total, mi hermano Tú sabes, en camareo, tranquilo, pero si no estoy en cámara, no estoy en rapeo Ah, no, mi hermanito, tranquilo, ese lo oye, el hombre todo No habla mucho, demuestra mucho Sí, pero dímelo ahí, claro, claro Dile un dos, dale un dos, dale un dos Dale, dale, dale Dale dos barras, dos barras, no, dos Dale, dale Oye, que lo que es, palomo, cuida en su esposa, que si no se la roba el guaxi Entonces se la roba Sosa Ve que lo que, la gente sabe que lo que es con uno, con un tigre Baby in la empresa, Patulo Music Esto es Patulo Music, pasado de liga, es un solo video aquí Oye, para lo que dicen, diga que el movimiento está lento allá Esto está picante, mira como estamos en grabadera de video Ibai y Baby in, lo traímos para este lado, cuando viene a venir se lo mandamos para atrás Oye, te puedo dar